Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, la tierra como en el cielo. Damos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos pertene. Con nombre de esta eres de nuestra sombra, y Dios te bendiga. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega con sus ojos, señores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega con sus ojos, señores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega con sus ojos, señores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega con sus ojos, señores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega con sus ojos, señores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega con sus ojos, señores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega con sus ojos, señores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega con sus ojos, señores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega con sus ojos, señores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega con sus ojos, señores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo. Gloria al Hijo, y gloria al Hijo, y gloria al Hijo, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. Ave María, purísima, Señor, a tu vientre, María, Madre de Dios, juega con sus ojos, señores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestras culpas y pecados, líbranos del fuego del infierno, llena al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesidades de nuestra muerte. Amén. Ave María, purísima, por셨어요, y regalas por Jesús. María, reina de la paz, crea con nosotros, y ahora y en la hora de tu vientre, Sagrado, el corazón de Jesús. Vamos a saludar a vuestra madre María con una salve por la tre virtud y la fe, la esperanza y la caridad, por la gracia de Santo Rosario, por todas las almas agonizantes, y por la que diante la presencia de Dios en estos instantes. Infinita gracia te damos, oh soberana princesa, por los favores que todos los días recibimos tu benéfica mano. Dígnate, señora, tenedora y siempre bajo tu protección y amparo. Y para seguirte venerando, te vamos a saludar con una salve. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida de oscura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti amamos, de verdad, o digno de Eva. A ti suspiramos, viniendo a grato y despertarte de la alma. He algo, Señor, a la guarda nuestra. Vuelve a nosotros, nuestros ojos y de ser glorioso. Y después desde el cielo, muéstralos a Jesús, fruto bendito de tu siempre, oh soberanísima, oh adiabosa, oh dulce de Virgen María. Provega a nosotros, amada, madre de Dios. Para que se mantenga la casada, muchas gracias de nuestro Señor, Señor Cristo. Amén.